...a por el pueblo salvadoreño para el ejercicio del poder... ...y electrónicas por las salvadoreñas y salvadoras... ...una histórica participación democrática de 3.268.466 electores... ...da fe, de respaldo y confianza en el salvadoreño y en el trabajo del Tribunal Supremo Electoral... ...salvadoreño y en el trabajo del Tribunal Supremo Electoral... ...y ordenada, la ciudadanía votó en paz... ...de nada, la ciudadanía votó en paz... ...y sin dific... ...se pudo ver en los medios de comunicación... ...lo pudo constatar la observación nacional e internacional... ...es parte del trabajo del Tribunal Supremo Electoral... ...después... ...vino la etapa en que... ...no... ...no... ...no...